Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTia Bienvenidos el día de hoy a un gameplay más de Dragon Ball Xeno Bears Aquí en la Playstation 4 Quería mostrarles una cosa Y es sobre mi maestro Goku Y como ven Acá ya completé Los retos de Goku Y estaba buscando otros maestros, ¿no? Hueveando así, haciendo misiones segundarias y demás Y me encontré aquí con Goten's Así que podría agarrar a Goten's como maestro Y vamos a ver qué rollo A ver, a ver ¿Qué me dice Goten's? Sí, ¿qué es otro alumno? Sí Yo llegué al máximo con Goku ya Vamos a ver ¿Qué cosa me va a enseñar Goten's? Dice, ser el aprendiz de Goten's Reduce la salud de Goten's hasta cierto punto Tenemos 5 minutos Y bueno, pues ¿qué premio nos da? 4.000 mezcla Donuts Galacticus Vamos a ver Maestro Goten's Me habían pedido más videos de Dragon Ball Pero quería traerles Vos sé, como una serie O de repente Como un video salatorio De maestros en Dragon Ball Ya que con Goku lo hice todo Y esta sería como la prueba, ¿no? Así que Con Goten's A ver qué rollo Otra de las cosas también chéveres Es que ya Se viene el segundo DLC de Dragon Ball Ya sale la próxima semana Pero Para Japón, ¿no? O sea Sale el 8 de abril Y hoy también se viene la película de Dragon Ball La de Freezer, creo Se viene la película de Freezer La película de Freezer En la cual este revive Freezer Uy, saqué el rango Z Ok Ataque especial Donuts Galacticus Creo que voy a usar el Donuts Galacticus Ya que tengo el Big Bang Tengo el Kamehameha por 10 Y más Bien, te acepto A partir de ahora Estás a mi servicio Hay pinche Goten's, maricón Goten's Buena suerte Bueno, vamos a ver Eh, aquí está Goten's Y para rellenar la barrita de Goten's Tenemos que hacer misiones Segundarias O sea, las misiones especiales Me habían dicho que Bueno, lo pueden comentar Si estoy equivocado Me habían dicho De que si repetían las misiones Segundarias antiguas O sea, digamos La 1 La número 1 Y si acaba el rango alto Me podrían dar Más este Poder llenar la barra de Goten's Más rápido, ¿no? O la de tu maestro Así que vamos a ver Si eso es cierto O falso Más que nada para la gente Que aún no tiene el juego Y dice Wow, ¿será cierto lo que dicen? No sé Ahorita lo vamos a ver En este video Porque yo tampoco sé No sé Aquí puto son Goten's Pronto volveré por ti putito, eh Pronto volveré por ti puto Pronto, ahorita no Bueno, aunque podría volver Y matarlo Che Goten Game, eh Pero creo que la misión de Goten La tengo que hacer yo solo Ya tengo el Kamehameha Eh, de Goku Así que no estoy usando El poder de Rikun Ya que, no, que Ay, se convierte esa de allí Que puto, no, pues No, 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 no Vamos a hacer esto Una misión baja, ¿ya? Como quien va por las bolas Del dragón, ¿no? No, una misión baja A ver, acá offline A ver, acá offline A ver, ¿qué dice? Acá saqué Z, huevón A ver Derrota a Gohan Piccolo Ok Vamos a hacer esta misión Ya que es una fácil Vamos a ver Cuánta barra me llenan Vamos a ver Me llenan Qué puto Estaba buscando al maestro Piccolo Para ver este Buen lugar Que cosas, qué misiones te mandaba Y aparte para aprender El Makan Kozafo Me han dicho que el Makan Kozafo Es muy fuerte Pero El maestro más fuerte Acá es Beals Beals Con su bolota Está secada Pero rápido Bueno Derrota a Gohan Vamos 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 A continuación A continuación A continuación A continuación A continuación A continuación Pero El final es el final No hay nada Valieron No hay nada Bueno No hay nada Que debería hacerse Para que salga el Guardian No hay nada No hay nada Vamos Vale No estoy buscando Esfera Me falta solamente dos bolas Para poder Invocar a Xeno Y desbloquear más personajes Vamos ¿Tú? 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 ¿No?! Vaja 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 GOKU Soqué el B, huevón Pero bueno, vamos a ver la barra de Goten's Que es lo importante Barra de Goten's A ver Qué rollo con el Goten's, datos de juego No, mentona Qué mierda, a ver Toma un regalo O tuviste cápsula de energía M A ver, vamos a hacer una misión alta Qué putada con el Goten's No seas gay, Goten's A ver, vamos a hacer una misión De las normales, ya De las que me faltan, a ver Yo casa, a ver De los eventos están todos, ya Pero me gustaría A ver, siguiente La gran alianza se reúne Hay que matar a nueve enemigos Voy a investigar más Y voy a ver cómo sacarlos Se han fijado que tienen una misión Mata tal Y sale después abajito Una rayita de símbolos De interrogación De interrogación Ya voy a investigar Qué cosa Cada misión Qué cosa tengo que hacer Para poder desbloquear De repente personajes O ropa Sería bueno, no Desbloquear al máximo Al 100% a Dragon Ball Me gustaría hacerlo Bueno La gran alianza se reúne Derrotan a nueve enemigos Vamos Tengo cola de demonio Ok Vamos para acá Vamos para acá Pero ya lo saben Ya sale en Japón El segundo DLC Un pecado Al 100% a Dragon Ball Se está en contra No A la gran alianza se reúne ¿Qué es eso? 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 Vamos, Ginyou No, no ¿Qué es eso? Yo, no Dele Kamehameha Tantara Kamehameha Mala mia Kamehameha Freezer no? Yo me encargo de Freezer Yo me encargo de Freezer Ok, siguiente portal Ah, pensé que era este Pensé que la roca era un patrullero del tiempo Pero no, no lo es Yo creo que el segundo Creo que habían spoileado el tercer DLC En la cual iban a sacar Freezer dorado De la película Voy a preguntar, ¿Cómo va a resultar Freezer? Que con la bola del dragón Ya sé que el manga de Dragon Ball está Ya disponible, te van a spoilear todo Pero hasta donde Bueno, no sé si con Spoiler, ya muteé en el video Hasta donde yo sé Es que sale Wish Entrenando con Goku y Vegeta No se está entrenando y todo el rollo Inclusive Wish tiene la habilidad De retroceder el tiempo Y reparar todo Tampoco se menciona a Bu No se menciona ese aún para nada A lo mejor no le cuento ni nada Estoy enlojado Ah, no, le estás spoileando la película No leo el manga No me cuentes Ok, no te voy a contar nada Ok, tengo que hacer lo de Super Saiyan Porque La calle se devuelve Oh, ¿Cómo no le va a caer? A ver Uh, lo cagaron Ok, yo me encargo de 18 Ustedes encargan de 7 de Vegeta Qué bueno que tengo el poder de la gente Y la puedo hacer caca Heeeh Nakanakanomondané Oca, yo Vegeta no lo puedo creer No, 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 no Hey, tú Ok Oh, claro Ok Vamos a ver Donde sale El siguiente Aritome No, no sale nada A ver si por acá sale, ¿no? ¿Y ahora dónde hay que ir, weón? No me sale nada Supongo que habrá que regresar Habrá que regresar, pues Juegos de célula, ah, aquí es, mira, el glaciar El gran glaciar ¿Qué es lo que me gusta a mí? Me encargo de eso Me da bien, no, 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 no Todos tienen que meter puro Kamehameha acá, weón, eh Si muere Tron se caggan al otro, ya El alma es Z, weón Tendé, poné Vámonos, ¿eh? Tendé, poné ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Claro qué? ¿Quién está el canal? ¡No! ¡No sé si en la próxima vez me cae una piedra, no se asciende! ¡Tendré! ¡No puedes ver que nos entienden aún así! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Deis? ¡Suscríbete al canal! Su puta madre Tengo que tumbarme al Buu rápido Si se muere el Tron, el otro no lo voy a armar ni en nada Carajo Ah, puto hielo, men Que rollo con ese Oh, fuck No tendría que hacer Super Saiyajin, weón ¿Qué? ¿Me agarró? Chon, mierda, número 17 Ay, mi chico de la verga Vamos, pégale, pégale Ah, todavía, falta Nappa Pensé que ya todo se había muerto Pensé que ya todo se había muerto Pero faltaba el huevón de Napa, men Disparos Bueno, me dieron pura caca Pero ahí está, señores Ahí está A ver, quiero ver Datos del juego No llene la barra de Goten ¿Qué? Porque estoy haciendo misiones secundarias ¿Por qué no la estoy llenando? Inche Goten, gay Oh, está Yancha también Oh What? Inche Goten, ¿cómo lleno la barra de Goten? Bueno, no sé cómo llenar la barra de Goten Cómo lleno a Goten Bueno, gente, yo me despido Fiduxa, la de favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Voy a investigar también en internet Cómo llenarle la barra a Goten Voy a hacer una misión de secundaria Voy a buscar bolas por mi cuenta Y después en otro video Si quieren, dejen su me gusta Y les cuento, no, qué rollo, qué pasó Bueno, un abrazo, cuídense Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!